¡Hola chicos! Hoy estamos aquí para aprender a jugar a los constructores. Un juego muy sencillito. Para empezar a jugar, preparáis el banco, barajáis las cartas de edificio y sacáis cinco. Antes de barajar las de trabajadores, separáis las de aprendices y le dais una al azar a los jugadores. Y las que queden restantes se meterían dentro del mazo este. Se barajarían lógicamente. Y una vez barajado, sacamos otros cinco trabajadores. A cada jugador le vais a dar una moneda dorada y una plateada. La plateada tiene valor 1 y la dorada tiene valor 5. De modo que al final el jugador, además de la moneda dorada, le daréis cinco monedas de plata. Con lo cual al final, inicialmente, el jugador empieza con 10 monedas. Su aprendiz y se elige quién va a ser el jugador inicial, que va a ser siempre el mismo. Pero es importante cara al final de lo que es el juego. El objetivo del juego es conseguir 17 puntos de victoria. Y esos puntos de victoria, tal y como os dije en el unboxing, son estos de aquí arriba. Cuando consigáis sumar 17, ahí en ese mismísimo momento se activa el final de la partida. Es decir, pongamos que hay cuatro jugadores y ha sido el primero el que ha conseguido esos 17 puntos de victoria. Pues el resto de jugadores tendrá que hacer su acción. Y en el momento en el que el último jugador haga su acción, ahí se termina ya el juego y se contean puntos. Los puntos de victoria son puntos de victoria. Pero además de eso, cada jugador conseguirá un punto por cada 10 monedas que tenga. Es decir, que a lo mejor el jugador que haya activado el final de la partida no es el jugador que haya ganado la partida. Normalmente suele ser raro ese tipo de cosas, pero oye, está guay que te permitan esa pequeña posibilidad. Bueno, pues antes de comentaros cómo funciona el juego, voy a explicaros de qué va el rollo de las cartas. Antes que nada deciros que pasar cartas de las zonas de robo a nuestra área no supone ningún coste ni tampoco ninguna ganancia. Es decir, que las tengamos aquí no significa que tengamos que pagar por ello, ni que vayamos a ganar pasta por ello, ni que vayamos a conseguir puntos de victoria al final de la partida. Solamente puntúan los edificios terminados. Ya está. Y las monedas, como os he dicho antes. Bueno, cara a los trabajadores nos damos cuenta de que tiene esto. Esto significa que cada vez que empleemos a este trabajador en un edificio, tendremos que pagar las monedas que nos digan. En este caso, 3. Y ese trabajador al edificio le va a aportar esta cantidad de ladrillos, en este caso 0, esta cantidad de madera, en este caso 1, esta cantidad de símbolos masónicos, en este caso 2, y esta cantidad de metal, en este caso 0. En cuanto al edificio, si os dais cuenta, estos son los requerimientos para ser construidos, y esto es lo que nos va a dar una vez esté construido. Nos dará 16 monedas instantáneas y 4 puntos de victoria al final de la partida. Y para construirlo necesitaremos llenarlo con un ladrillo, 3 de madera, un símbolo masónico y 3 de metal. Una vez lo tengáis construido, lo giráis y si os dais cuenta, básicamente lo que nos está diciendo, lo que nos va a aportar este edificio, que en este caso son puntos de victoria. Hay edificios que funcionan como trabajadores. Y es que aquí nos está diciendo lo que nos va a aportar. Como os he dicho, en esta zona nos dicen lo que nos da. Un punto de victoria y esto. Esto es su coste, lo habéis construido. ¿Y qué nos da? Pues un punto de victoria y además del punto de victoria nos da esto. Funciona como un trabajador al que no hay que pagarle. Luego los edificios de este estilo son muy interesantes de fabricar. Bueno, la ronda es muy sencilla. Siempre empezando por el jugador inicial, podemos hacer 3 acciones gratuitas y si queremos hacer más de 3 acciones tenemos que pagar 5 monedas por cada acción. ¿Que os quedáis sin moneda o no sabéis qué hacer? Pues podéis decidir no hacer acción para ganar moneda. Si perdéis una acción para ganar moneda, pues ganáis una. Si perdéis 2 acciones, ganáis 3. Perdón, 3. Y si perdéis 3 acciones, pues ganaríais 6. Esto ya depende de la forma en la que vosotros queráis emplear vuestras acciones. Otra acción que podéis hacer, robar currantes. Si robáis un currante, lo reponéis. Podéis seguir robando currantes sin coste alguno. Podéis robar cartas de edificio, lo reponéis. Y podéis seguir robando cartas de edificio sin problema porque repitáis esa acción tantas veces como queráis. Siempre y cuando cumpláis con los límites, si hay que pagar, pues pagáis por hacer más acciones. ¿Qué ocurre? Lo que os digo, cantidad de currantes en vuestra zona de trabajo, en vuestra área de juego y cantidad de edificios por construir no te va a dar nada. Entonces, cuidado, calmar la pincha que hay que tener cuidado. Y la última acción que podéis hacer es construir un edificio. ¿Cómo se construye? Pues básicamente, como os dije, aquí tenemos una serie de requerimientos. Y en nuestro caso tenemos, por ejemplo, estos dos currantes. Pues si queréis aplicar un currante a un edificio, pagáis el coste que nos dice ese currante y ese currante aportará al edificio lo que nos aparece aquí. En este caso aporta uno de madera, perfecto, y dos de símbolo masónico, perfecto. El edificio no está terminado porque siguen faltándole cosas, ¿verdad? Podéis en el mismo turno en el que habéis aplicado un trabajador, seguir aplicando trabajadores siempre que os queden acciones o pagando por conseguir esas acciones. Eso sí, si sobre el mismo edificio en vuestro mismo turno aplicáis más de un trabajador, por el segundo trabajador que apliquéis costará dos acciones, el tercero costará tres acciones, el cuarto costará cuatro acciones. De manera que te va a ir costando cada vez más y esas acciones, lógicamente, tienes que poder pagarlas si necesitas acciones extras, ¿vale? En este caso, por ejemplo, pues el edificio no estaría completo porque le falta uno de metal, ¿vale? Pero aquí, por ejemplo, ya estaría completo. No necesita ladrillos, me da igual que hubiese ladrillo aquí, no pasa nada, se pierde. Necesita dos de madera, pues tiene dos puntitos de madera. Necesita tres de símbolo masónico, tiene más de tres, luego perfecto. Y necesita uno de metal, tiene uno de metal. Una vez tengáis construido un edificio, pues los currantes que tenéis enganchados al edificio los devolvéis a vuestra zona de juego. Y ya podéis usarlo otra vez en otros edificios, siempre y cuando les paguéis por ello. Y el edificio que habéis construido lo volteáis. Esto lo dejáis un poco apartado en vuestra zona de juego. Y todos los edificios que vayáis construyendo y que no aporten nada, pues los vais acumulando así. Para poder ir sumando esos 17 puntos. En el caso de los edificios que como este producen algo, pues los dejáis un poco aparte. Pero recordad que los puntos contean igual que estos, o sea que se suman. O sea que no es que por tenerlos separados no cuente cara a esos 17 puntos finales. Y ya está, en esto consiste el juego. Como veis es un juego muy sencillito, rapidito de explicar. Y yo creo que tiene bastante chicha. Espero que os haya gustado. Si no lo conocéis, dejadlo abajo en los comentarios. Y nos vemos el próximo día, ¿vale? ¡Buen camino!